Enrique está con nosotros y es el encargado de Antigüedades Conde de Aranda. Enrique, gracias por recibirnos y queremos saber, este es tan llamativo, con varias piezas, vemos piezas de plata, piezas bañadas en oro, al menos así lo parecen, cuadros, tienen variedad. Concretamente, Antigüedades Conde de Aranda, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el fuerte? ¿Qué es lo que más le interesa promover? Bueno, el punto fuerte de Conde de Aranda simplemente es la pintura. Lo que sabemos más nosotros es sobre la pintura, los cuadros, depende de los hilos y todo eso. También nos solemos mover por las figuras que tenemos aquí, por las mesas, las guarniciones, los cuadros aquí en pintura, ese reloj que ve por aquí. Tenemos aquí bastantes cosas de bastante calidad y para nosotros vemos que está bastante bien el stand. ¿Cuáles son las características de estas piezas? ¿Son reproducciones, son piezas originales? ¿De qué época estamos hablando? Son piezas originales, sí, algunas están bañadas en oro y en metal y son bastantes antiguas, del siglo XVIII, XIX hasta XVII, podemos encontrar aquí. ¿Cómo es el método de obtenerlas? ¿Van buscándolas, las consiguen, los contactan y se las ofrecen? Sí, nos contactan con nosotros y nos las ofrecen y vamos a casas particulares y las vemos y podemos comprarlas. ¿Cuál es el objeto más curioso que pudiéramos decir que tienen acá? Pues el objeto más curioso, por ejemplo, es ese cuadro ahí al final, la feira de Mairena. Está certificado por Enrique Valdivieso y es un cuadro bastante bueno, uno de los mejores de los que tenemos aquí. Este que está acá arriba, este que está en todo el centro, vale. Y por supuesto, va en conjunto con la mesa, con la consola, en fin. Sí, sí, sí. ¿Cómo contactar a Antigüedades Conde de Aranda? ¿Tienen alguna página web? ¿Cómo solicitarle a lo mejor alguna pieza en específico? Bueno, pues sí, tenemos una página web que es Arte Antique... ¿Cómo se llama ahora la página? Sí. Antigüedadescondelaranda.es. Ahí pueden meterse en vuestra página y contactar con nosotros y cualquier cosa que tengáis podéis contactar con nosotros. Vale, Enrique, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado todo lo que tienen acá en esta tienda. Gracias. Gracias.